Y ya nos quedan cerrados con el terrenoce el terrenoce de arriba no está bien Hacemos el terrenoce y continuaremos ya casi con el desequilibrio con el futuro de los aisles Huuun Ehh... Ehh... Huuun 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 Ah ¡Gracias! 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 ¡Ah! Eh... Entendido. Ah. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias el ¡Gracias el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hu, hu! ¡Hu, hu! ¡Hu! 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 ¡Hu!